¡Hola deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Querétaro recibió en la corregidora a FC Juárez, termina engoleando los 4 por 0 y haciendo todo el trabajo para intentar no pagar la multa. Ahora solo se quedan en espera de que Toluca no gane, para así deshacerse de esta deuda. Más tarde Atlas recibía en el Estadio Jalisco a un Tigres que iba con la esperanza de sacar 3 puntos más, quedara en muy buena posición en segundo lugar y terminan empatando uno por uno. Así los rojinegros aseguran su lugar dentro de los primeros 4. 6 minutos después comenzaría el partido entre Rayados y Xolos, terminarían ganando 2 por 0 y Vincent Jansen rompe una marca de más de 5 meses sin marcar gol en su carrera. Y para terminar la jornada 17, lo que tocaba en el sábado, América recibía a Cruz Azul en un clásico joven que terminan empatando 0 por 0 y así las águilas colándose entre los primeros 4. Anderson Julio, jugador del San Luis, quien ya no estaba tomado en cuenta para este torneo, tuvo que regresar al inicio porque no firmó ni llegaron a un acuerdo con un equipo de la MLS. Ahora es la primer baja del equipo potosino porque ya llegó a un acuerdo con el Real South Lake para que el jugador se haga de sus servicios. Jaime Lozano, quien es entrenador en este momento de los rayos del Necaxa, aseguró que si siguen entrenando y no plasman lo de los entrenamientos en la cancha, les va a costar muchísimo trabajo. Todo esto de cara al repechaje. Marcelo Flores publicó en sus redes sociales un agradecimiento para la selección mexicana, la gente que fue al partido amistoso ante Guatemala y dijo que seguirá trabajando muy duro para que lleguen más oportunidades con el tricolor. Héctor Herrera y el Atlético de Madrid dejaron escapar una gran oportunidad de comenzar a asegurar su puesto en Champions League. Si es que pierden 2 por 0 ante el Atlético de Bilbao, el mexicano juega 65 minutos de titular y ahora están a la espera de lo que haga el Betis para ver si pueden seguir peleando o no por este lugar. El Ajax de Sonalvarez ganó 3 por 0 en la Eredivis. El mexicano jugó su partido número 100 con este equipo y una vez más salió de la banca al minuto 82. El PSV de Eric Gutiérrez juega a las 7.30 de la mañana ante el William Segundo. Es así como los granjeros están obligados a sacar puntos si es que quieren seguir por la lucha por el campeonato. A las 9.30 de la mañana, el Celta de Vigo de Néstor Araujo y Orbenín Pineda visitan al Granada en un encuentro más de la Liga Española. Javier Aguirre y el Mallorca se enfrenta hoy a las 2 de la tarde ante el Barcelona. Recordemos que estaban entrenando sin su goleador y el director técnico mexicano dijo que espera al mejor Barcelona. El Real Madrid es una vez más campeón de la Liga Española. Llevan 35 títulos de esta liga y Carlo Ancelotti se convierte en el primer entrenador en ser campeón en las 5 ligas tops de Europa. Le ganan 4 por 0 al español con suplentes en el Bernabéu. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Que tengas un excelente domingo. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros. ¡Gracias! Gracias.